Hey, 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 como estamos ahí manitos Por aquí el Dogo reportándose una vez más Hoy les traigo una pistica nueva Mostrarles la secuencia de como hicimos esto Esto es brevecito lo que hicimos hoy Es algo estilo funky Espero les guste Esto es lo que caminamos parce Esto serían los cortes Tendríamos por aquí Lo siguiente Tendríamos Este abajo Aquí tenemos una trompeta Esta trompeta Pero la pusimos al revés Ya les muestro Que efecto el queda Eso por ese lado Y En los drums tenemos Estos Tendríamos en los drums Los siguientes efectos Aquí tendríamos estos highlights Caja Combo Hi-Hat Pero estos En vez de De unos hi-hats tan brillantes Usamos mejor unas panderetas Como hi-hat Y este si Más cerrado Bueno Y en conjunción Sonaría la siguiente manera parce No olviden suscribirse manitos Darle me gusta al video Documentar Compartir Y no olviden que estamos rifando 3 bits Con todos los stems La rifa va a ser dentro de un mes Les voy a dejar el enlace al video Por acá arriba Para que vayan Y miren como pueden participar Parce Es totalmente gratis Entonces Nada Gracias por compartir La rebuena siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video